Busqué tus pasos Pero la lluvia los borró cuando te fuiste No hubo forma de darte un beso Pues ni siquiera un adiós tú me dijiste Surgió el silencio y la nostalgia se ensañó con tu partida Y hasta el viento caló en mis huesos Pues no hubo forma de tapar tanto dolor Tantas heridas Y así que ve Como si queda una noche sin estrellas Como un jardín sin una flor en primavera Tan solo aliviste tú Y así que Como pradera en las mañanas sin la bruma Como las olas del océano sin espuma Tan solo así Así que ve Y no se me agüite mi compita Temo González Y mejor tráigase a los canarios Es un delirio Que en cada sueño se aparezca tu figura Si ya te has ido Aunque lo dudes En mi memoria tu recuerdo Acabaré su sepultura Surgió el silencio Y la nostalgia se ensañó con tu partida Y hasta el viento caló en mis huesos Pues no hubo forma de tapar tanto dolor Tantas heridas Y así que ve Como si queda una noche sin estrellas Como un jardín sin una flor en primavera Tan solo aliviste tú Y así que Como pradera en las mañanas sin la bruma Como las olas del océano sin espuma Tan solo así 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 Gracias.